¡Muy buenos días! Bueno, no tengo mucho tiempo para grabar, la verdad Pero tenía ganas de abrir ya el vídeo Ahora mismo me voy a hacer el tatuaje de cejas Bueno, el famoso microblading Porque ya veis que tengo unas cejas bastante feas Y bastante pobres de pelito Y tenía muchísimas ganas de hacerme Este, bueno, el tatuaje de cejas Eh... Voy a sentar un segundo, pero no, un minisegundo Porque la verdad que voy ahí a contrarreloj Eh... nada, tengo que irme ya para Gijón Eh... os enseñaré un poquitín Eh... mi día de hoy, bueno, hoy voy a hacer un vlog Normal y corriente, enseñándoos mi día Y algo veréis, pues eso Del tatuaje, pero Voy a hacer un vídeo específico 100% del microblading Eh... más o menos dentro de un mes, mes y medio Porque quiero hacer Eh... un vídeo completo, enseñándoos Pues el paso a paso, de cómo están mis cejas ahora De cómo están nada más Terminar de hacer microblading De cómo está mañana, pasado Cómo van evolucionando a lo largo del Primer mes, más o menos Y contándoos mis experiencias De si me duele, no me duele Si cómo me veo, si me gusta, no me gusta Si me arrepiento, no Entonces, bueno Todo eso tengo que esperar Pues eso, el proceso de curación Que es más o menos de mes, mes y medio Entonces, bueno Pues eso, que si os interesa Eh... información de la buena De este tema Eh... seguidme en este canal Si no me seguís Y nada, dentro de más o menos eso Un mes o por ahí Eh... ya os enseñaré Se mire y así todo Bueno, hoy os venís conmigo A... A Gijón A hacer el microblading Así que algo así todo Vais a ver Y... Nada, pues eso Eh... me voy a secar el pelo Me voy a echar un poco de cremita a la cara No me voy a maquillar ni nada Porque creo que no Eh... bueno Creo que es mejor no ir maquillada Y... nada Eso Pues vámonos para Gijón Bueno Aquí estoy con el tinte Ya acabé Eh... Vuelo un poquitín La verdad Pero yo creo que merece la pena He visto ya unos clips De un vídeo que estuve grabando Para... Cuando haga el vídeo real De... Este proceso Y... Puf Vaya diferencia Bueno, ya lo veréis Ay, qué pintas, por favor En fin Nada Voy a seguir descansando un poco Que son diez minutos Con este tinte aquí puesto Bueno, pues ya he salido con las cejas nuevas Madre, qué diferencia Socorro La verdad que me gustan mucho Voy a decir que me gustan un montón Pero es verdad que me veo muy rara Como me tengo que hacer de... Me tengo que hacer con ellas Pero bueno Esto todavía va a variar un montón Así que... A ver En los próximos días Qué tal Bueno, a ver Y... Dolor Sí Duele Duele Pero es soportable Y yo creo que merece la pena Lo dicho Ya os hablaré más del tema En ese vídeo específico Ahora voy para el coche Y... Voy a hacer algún recadillo Hoy es sábado Así que... Yo soy muy viciada De las pelis de la 3 Así que tengo que llegar a casa Antes de las 4 Para no perderme ninguna Entonces tengo que hacer los recaos Ya Eh... A ver, ahora voy al Mercadona Y luego a Tienda Animal Que tengo que comprar una cocina a la gata Se me van ocurriendo las cosas que contaros Por fascículos La verdad Antes de arrancar el coche Que no os lo he dicho Donde me lo hice Creo Creo que no lo dije Porque mira Voy diciendo las cosas por fascículos Y además como voy a estar nerviosa No sé ni lo que he dicho ya Para los que sois de Asturias sobre todo Bueno, vais a venir aquí a Asturias De visita Cualquier cosa Eh... Yo lo hice aquí en Gijón En Andrea Guerra Se llama El estudio Eh... Está Enfrente del Parque Isabela Católica Eh... Al lado del Papa John's Donde la playa San Lorenzo No sé cómo más deciros Para que os ubiquéis Pero bueno Está un buen sitio Yo la verdad Que aparcando aquí en el Molinón Se llegan 10 minutos caminando Y encima tenéis un paseo Súper bonito Para hacer Y nada Súper recomendada Vamos Yo tenía muy claro Que lo iba a hacer ahí Y hacía años Años Cuando tenía el estudio En otro sitio de Gijón Más chiquitín Y hace varios años Que le llevo fichando Para hacer esto Porque ya os digo Que es que mis cejas eran Horrorosas Horrorosas Era un cuadro Y no me crecían los pelos Es que yo no podía hacerles nada Entonces Aparte que yo no me las sabía maquillar Y nada Era imposible Esto de las cejas Entonces nada Eso Que yo ya tenía claro Que me lo iba a hacer ahí Pero es verdad Que dudaba mucho Porque Todos los trabajos que yo hacía Porque yo se los veía por Instagram Por si la queréis seguir por Instagram Eh... Me encantaban Pero no sé por qué Yo tenía miedo Que me quedaran fatal Porque claro Yo siempre me había visto Las cejas tan finas Y tan feas Que yo doy una ceja un poco gorda Como me quedara La verdad que ya os digo Que estoy encantada Me veo rara Porque claro Evidentemente me veo rara Toda la vida Con esas mini cejas Pero me gusta En realidad yo sé que me voy a acostumbrar a esto Y me va Es que me encanta Porque tiene una forma bonita Y le dije que no quería una forma muy picuda Que la quería así un poco redondeada No sé Muy bien Muy bien Entonces bueno Nada La verdad que le dedican muchísimo tiempo Está Lo que se me olvidó grabar al principio Que es donde más tiempo hecha Que es haciéndoos Bueno midiéndoos toda la cara Para marcaros bien Eh... Bueno Grabe un clip De cuando ya lo tenía hecho Eh... Como las líneas que ya va a seguir Luego Te lo enseña Para ver si te gusta el diseño que ya te hizo Y luego es cuando la rellena Y nada Rellenándola se me hizo eterno Pero es verdad que Porque es cuando duele un poquitín Luego te echa un... El tinte este como de fijación Luego te echa una cremina Que te da un sobre después Para que te lo vayas echando en casa Y nada Dentro de un mes Tengo que volver al retoque Que en el retoque Pues bueno Va a haber pues Si el color es demasiado clarito Vamos a escurecer un poco Y si tenemos Muchas caras Me dijo que mis cejas Se podían todavía rellenar más Así que luego al gusto Dentro de un mes A ver como curo todo Y si queremos rellenar más Pues todavía hay opción De rellenar un poco más Así que estas Pues no son 100% las definitivas Pero bueno Más o menos Se van a aparecer Y yo la verdad que estoy contentísima Y nada Pues esto no es una colaboración Evidentemente me ha costado lo mío También por eso me lo he pensado mucho Porque digo Si es que si esto no me gusta Es verdad que Dura unos dos años El efecto Pero si no me gusta Son dos años con esto Y además es una pasta Porque son 250 euros Pues si os interesa también el precio Entonces bueno Que no es una colaboración Pero yo os lo quiero contar Porque yo he estado Me gusta muchísimo como trabaja He salido muy contenta Y bueno Pues los trabajos bien hechos Hay que darles también visibilidad Aunque no sean colaboraciones Que esto de Youtube A veces vive de colaboraciones Y luego ¿Dónde está la realidad? En fin Pues nada Que os lo quería contar también Pues si estabais interesadas En hacer lo que he hecho Yo la verdad que no era algo Que había contado así abiertamente Que me lo iba a hacer Pero justo hoy Lo publiqué en mi Instagram Y muchas amigas mías Que claro Pues yo os digo No sé por qué No lo conté Que me lo iba a hacer Y muchas amigas mías Me hablaron Yo me lo estaba pensando hacer ¿Qué tal? No sé qué Entonces bueno Pues esto sirve de todo Difundir un poco también Pues bueno Es bueno Entonces nada Pues eso Que esto es lo que os quería contar Que no me quiero enrollar más Que tengo dos horitas Para hacer los recaos Ahora voy al Mercadona Y A comprar cuatro cosillas Que luego os enseñaré Y A ver lo de Tienda Animal Eso Que también os enseñaré Si encuentro lo que estaba buscando Y nada Ay es que os estoy encantada Estas cejas Es verdad Que me quedé un poco tal Porque hice ya Que tengo aquí Pelitos naturales Que es como que Me crecen hacia abajo Me tiendan hacia abajo Estos míos Los veis así como hacia aquí El piquito esto es pelo mío Que se me baja todo Pero bueno De momento no le puedo echar nada Así que Cuando pueda echarlo Pues compraré Simplemente un producto Estos transparentes Como para fijar Mis propios pelos Porque son indomables Los cuatro que tengo Son indomables En fin Que no me enrollo más Que me voy al Mercadona ya Bueno pues nada Me acabo de sentar el sofá Tengo muy poco tiempo Porque me empiezan Mis pelis favoritas De la semana Que son las de la 3 Las pelis estas Que se suele decir malas De la 3 Pero a mi la verdad Que me gustan Entonces bueno Pues voy a ir así Rapidito Que además Todavía no me he hecho la comida Son las cuatro de la tarde Y tengo que comer En fin Voy a enseñaros Lo que compré en Mercadona Lo primero Voy a sacar lo de la gata Para aquí Y luego os lo enseñaré Y os voy a enseñar Lo de Mercadona Bueno La rehuada Rindongada del sábado Yo todos los sábados Me como alguna cosa así Entonces bueno Me he cogido esto Para Por la noche Yo creo Estas cosas me prestan Más por las noches Entonces bueno Para por la noche Unas patatas de estas Rufles jamón Las voy variando Las patatas La verdad que me gustan También mucho Las de miel y mostaza Pero bueno Ya os digo que las voy variando Luego Para tener en casa Como aperitivo así Para ir un día al cine O a algún sitio así Diferente Que quiera ser sana Que no siempre me pasa Pero a veces quiero ser sana He cogido Una bolsita de estas De manzana De esta así Como deshidratada Que es 100% manzana Y también De este mismo estilo He cogido Esta piña También Pues lo mismo Deshidratada La manzana Es verdad que queda Dura Tipo patata En plan que cruje Pero la piña Queda como una gominola Viene así en rodajas Y queda como una gominola Esto lo había comprado Hace tiempo Y esto lo tenía por casa Y ayer fui al cine Por la noche Al autocine Y quise ser sana Y yo me lleve Una ensalada Que me hice en casa Y esto como de postre Y la verdad que me presto mucho Es verdad que fue como una gominola Y no sé Me presto Y fui bastante sana Porque yo digo que Estoy intentando comer sano Y un día a la semana Que suele ser rosado Pues comer un poco diferente O sea un poco mal Entonces bueno Hoy como mal Pero ayer claro Era viernes Y no tocaba comer mal Así que bueno Eso que para algún día Así puntual Que se me apetezca picotear Y quiera ser sana Pues quiero tener estas cosas en casa Luego Cogí también Esto para el baño Este es un poco más caro Que otro que hay azul Nada Los estoy probando Varios diferentes Y para ver cual me gusta más El azul La verdad que me gusta bastante Luego hay otro que es como De 3 o 4 bolitas Chiquitinas Que ese He notado que dura menos Y ese ya no me gusta Lo descarto Entonces bueno Voy a comparar este con el azul A ver cual me gusta más Y nada Pues es un líquido de estos Para tener el baño limpio Y que huela bien Y esas cosas Bueno un líquido Una pastilla Luego he cogido Estos sobres de mayonesa Lo cojo en sobres Porque el otro día Compré un bote Lo abrí Porque no tenía sobres Y claro yo comí Pues un nada Que era una cucharadina Para un plato Pero claro Eso se me pierde luego En la nevera Al final tengo que tirar el bote Porque no me atrevo yo mucho A dejar la mayonesa Por ahí empezada Entonces nada A mi me sale más a cuenta Tener sobres Porque para lo que yo gasto Que es un día puntual Una cocina de nada Para mi es mucho mejor Así que nada Pues mayonesa en sobres Luego me cogí Una bolita de estas De mozzarella Ya sabéis que hay este Y como novedad Hay uno que es light Pero bueno Es que al final Es una tontería Era el efectivo Más barato este Que tampoco es diferencia Pero digo yo Una pizza no es light Meterle eso Para restarle 20 calorías A la pizza Es absurdo Entonces bueno Da igual Me cogí este Y punto El light lo compré otra vez Pero bueno Y nada pues Es que me voy a hacer pizza Pizza y patatitas Esto va a ser una cena Vamos Warren Longa del todo Y luego cogí Para mi reto este De la lata Que ya os comenté Más veces Una latita de estas Esta vez Me cogí Para perros Piquiñinos Para Junior Luego A ver Más cosas Cogí Esto de aquí Que tenía muchas ganas De probarlo Los California Rolls Crunchy Que son de sushi Pero sin pescado Me parece que es No, no tiene pescado curto Bueno Pues eso Son unos sushis La verdad que no tienen Muy buen aspecto Porque tienen una salsita Así por encima Y luego tienen la cebolla Esta Crujiente Pero bueno Para un día Para tener una cena rápida Así Me como esto Y un yogur Y a correr Y nada Pues me apetecía Bastante probarlo No sé que ingredientes Tienen Pepino Queso crema Cebolla Y Y creo que tienen Un palito de cangalejo Bueno Pues está bien Pues que me apetecía probarlos Básicamente Luego Me cogí Una esponja de estas Para limpiar el baño Que la que tenía La verdad que estas cosas Las usas 4 o 5 veces Y ya se ponen todas feas Y nada Para lo que cuestan Pues preferí tirar la que tenía Me daban bastante bien Cogí Un paquete de estos De jamón cogido extra Que a la gata Ya os dije más veces Que no le gusta el pavo Antes de comprar pavo Pero ahora cojo ese Porque se ha cansado del pavo Luego Queso de este en lonchas Esta vez me cogí el Gouda Por probarlo La otra vez me cogí Es que voy probando los todos Porque a mi como me encanta el queso Pues bueno Cada vez cojo uno diferente Y así los voy probando todos La otra vez cogí el Abarti Light Estaba buenísimo Las lonchas de Abarti Light Muy 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 ricas La verdad Lo recomiendo mucho Repetí con él Por lo que os digo Porque quería probar Otro queso diferente Esta vez Pues ya os digo Que el Gouda Luego Que más Había terminado Las ratas de mejillones En escabeche Así que me cogí Un par de latucas Estas Nunca las he probado No sé Suelo coger la marca Que cuadra Queso batido De este Que vienen cuatro tarritos Sale un poco más caro Un poquitín Porque este De los cuatro tarritos Creo que era Un euro cincuenta Y el bote grande Vale Un euro diez Son Cuarenta centimos menos Y vienen más cantidades Pero que me ocurre Que con el bote grande Aunque venga más cantidades Pues yo me lo como en tres veces Siempre está comprobado Y este como viene en cuatro Me lo como en cuatro veces Por tanto Entre una cosa y otra Creo que me sale más a cuenta este Aunque sea Cuarenta centimos más caro Ya os lo digo Pero bueno Nada Que me gusta por ir variando A veces cojo Esto de queso fresco Otras veces cojo Yogures de soja Naturales Voy variando un poco A veces cojo cuajada No sé Me gusta No soy yo mucho Yogures de sabores Aunque de vez en cuando Muy de vez en cuando Me los compre Y bueno Pues nada Eso por variar Pues esta vez me cogí Queso fresco Para comer así con fruta Que me gusta bastante Y creo que ya estoy terminando Me cogí Tres paquetinos Estos Minis De Aceitunas negradas En rodajas Me gusta bastante para pizzas Y tengo uno empezó a la nevera Y es el que me queda Y lo voy a gastar hoy para pizzas Así que Pues nada Me cogí Eso Este Que es chiquitín La verdad que me da como para un par de veces Y para mi es lo ideal Porque botes grandes Es que se me pondrían mal Es para mi sola Luego Aceite de oliva virgen extra De origen España Porque yo sé que uso para absolutamente todo Últimamente Hago mucha repostería Bueno mucha Una vez a la semana Suele ser los domingos Me hago o un bizcocho O magdalenas Que por cierto Tengo que grabaros una receta Para el canal de magdalenas Porque me salen Tremendas Y eso Me suelo hacer algo así Para tener pan Toda la semana Para desayunar O berendar Algo de Pues eso De bollería Bueno 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 Si bizcochos O cosas así Para con el café Con la cara Con la difusión O con lo que sea Y normalmente A ver Todas las recetas Pone que uses Aceite de girasol Porque es menos fuerte Pero yo la verdad Que he hecho virgen extra Porque sí Porque para mi Es más sano Es mejor Y suelo usar este Siempre Bueno suelo no Uso siempre este Porque Es el único que tengo en casa Entonces bueno Eso Que es lo que os decía Que me estoy enrollando Como Como hago una receta Todas las semanas Prácticamente todas Pues Se me está acabando El aceite De este Así que nada Y creo que Estoy acabando A ver Cuidado Lili Me he cogido 3 kilos de naranjas Y va a cogerme Porque se me antojó Subo de naranja Natural Este que hay exprimido Pero yo es que Es una tontería Me cojo la naranja Y me lo exprimo yo Ay se me está metiendo La gata en la bolsa Lili Quita O O me las como Monteras y punto Así que nada Yo no soy mucho De comer naranjas En todo caso Son mandarinas Pero bueno No sé Se me antojó Comerme naranjas Así que Bueno pues nada Que me he cogido 3 kilos Espero que no se me pongan mal Son enormes Y pone que son De origen España También Por si os interesa No sé de dónde Pongo que serán Valencia No sé de por ahí No sé de por ahí No sé de por ahí Para abajo Almasorra No sé dónde es esto Pero bueno Por España No sé qué localidad Es de España Pero es de España Y luego Y luego por último Esto ya no lo he comprado yo Me lo trajo mi madre Ayer De Mercadona Porque lo iba a comprar Y bueno Fue ella a comprar Mercadona Y me lo trajo En fin Que tengo el pelo Un poquitín seco Entonces me trajo ella Para que probara Esta mascarilla Así aclarado De la línea De Argan De Derry Plus Que yo tengo La mascarilla De aclarado Y el champú Y me daban genial Así que me dijo Que me traía esto Para que lo probara Porque ella suele usar Aceites Y eso de L'Oreal Y esas cosas Pero como sabe Que yo L'Oreal Y estas marcas Que están en Animal Y no uso Pues bueno Me trajo para que Probara esto A ver si me da bien Y quiero probar A utilizar Ese tipo de Amintadores Porque El que tengo De enchufar De marca Mercadona No me huele en nada La verdad Y me gusta tenerlo En el baño Porque como tengo El arenero De la gata Que ya me trago Y todo Aunque yo todos los días Una o dos veces Se lo limpio Para que no huela Pues no sé No sé Me da un poco de cosilla Entonces me gusta tener Un amintador en el baño Y ya os digo El de enchufar Me da la sensación De que no huele Prácticamente nada Entonces Pues he decidido Poner este en el baño A ver Como este pulveriza De vez en cuando A ver que tal Y nada Me trajo ella Para que le meta Este De vainilla Porque como sabe Que me encantan Los olores dulces Pues nada Me trajo esto Y esto es todo De Mercadona Os voy a enseñar Por si tenéis curiosidad Lo que le compré A la gata En tienda animal Le cogí Esta arena Aglomerante Por probarla Es la marca Tecapet Bueno Pues esta arena Yo la verdad Que últimamente Las últimas dos veces Le estoy cogiendo La arena aglomerante De marca La marca Del Hipercore ¿Cómo se llama la marca Del Hipercore? Bueno ahora mismo No me sale Os lo dejaré por aquí abajo Puesto Y me va bastante bien Pero bueno Estaba ahí Vi que esta estaba Un aperto Y yo Bueno Vamos a probar Otra diferente Porque me gusté Probando las diferentes Y tiene que ser En caja de cartón Porque las de plástico La gata Me la rompe todas Y luego me llena La casa de arena Entonces nada No me sirve Y os voy a enseñar Que más cosas cogí Luego Había un 3x2 En latitas De diferentes marcas Y a la gata Le cogí De la marca Criadores Pues bueno Nada Tres latas diferentes De pollo con conejo Pollo con sardinas Y atún Y atún con gambas Ya de adulto Porque ya Ahora en marzo Hace un añito No sabemos bien Que día Porque bueno Nosotros no nos la encontramos En junio Pero bueno El veterinario Cuando la llevamos Cuando la encontramos Nos dijo que más o menos Que era como de marzo Si son para ti Son para ti Así que bueno Nada pues eso Me gusta darle Un par de veces a la semana Algo húmedo Le doy Una vez a la semana Una lata Y una vez a la semana También Un sobre de estos Como de gelatina Entonces bueno Se come como dos cosillas Así húmedas a la semana Y el resto Pienso Y muy de vez en cuando El jamón york Luego le cogí A los perrillos De mis padres Bueno también A veces digo míos Porque para mí Son mis chiquitinos Les cogí un par de latinas A cada uno de estas Para cuando vaya a verlos A ver si voy mañana o pasado Son de Gamak Cooper Que es una marca Que también me gusta muchísimo Es muy natural Me estás clavando las uñas Lili Me estás clavando la uña Mira que te las corte esta semana Bueno Pues eso nada Esto se lo cogí A los perros de mis padres O a mis perros O como sea Luego le cogí A la gata Porque yo iba con intención A ver si me podéis recomendar Algún juguete de estos Que van a pilas Interactivo En plan Yo es que tengo en mente La típica bola Esta que sale en todas Películas americanas Que tiene como un hurón Que le metes una pila Y ves que va por ahí Moviéndose sola Pues claro Yo quería un juguete De ese estilo Y es verdad Que había algunos así A pilas Que en teoría Se balancean Y tal Pero yo no sé Si eso les hará mucho caso Entonces bueno Si tenéis gatos Y sabéis que juguetes Estos así A pilas Interactivos Que les interesen Me los dejáis Por la cajita de información Por favor Porque quiero tener La gata un poco entretenida Que a veces la tengo Un poco aburrida Y quiero que esté activa No quiero que sea una gata sedentaria Que bueno No es para nada De momento Pero bueno No quiero que sea Acomode A estar por ahí tumbada siempre Entonces bueno Como lo que había No me convencía mucho Le he cogido esto Que era muy baratillo Y digo bueno Si no le gusta Pues ahí se queda Es un ratonín Con ruedas Que me costó Creo que 2,50 euros Una cosa así Y tiene aquí Una cuerda Y bueno Nada Pues camina En fin Lo estoy mirando Ahora desde lejos Se lo voy a poner ahora A ver si juega con él Y también le cogí Porque le gustan mucho Los típicos palitos Le gustan mucho estos palitos Que tienen así Cosas colgando Pero es verdad Que hay que estar con él Todo el rato así Venga dale 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 Y además es que no se cansa nunca Entonces yo al final Me canso Me canso y antes que ella Vamos Entonces encontré esto También Que sirve para ponerla En los marcos De las puertas No sé si lo podéis ver ahí Mira lo voy a poner ya Porque total En teoría Esto se engancha En el marco de la puerta Tiene una cuerda larga Queda ahí enganchado Y el gato solo Ya tiene algo Para entretenerse Para andar dándole 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 Entonces bueno Lo voy a poner después Es un mini ratonín también Mira Lili Uy 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 A ver si le gusta Bueno Pues nada Lo voy a colocar ahora En el marco de la puerta Para mientras que veo yo la peli Que me deje un poco en paz Así que nada Bueno luego Voy a recoger todo esto Voy a preparar algo Y ya Yo creo que más bien No sé qué comer Voy a hacer una comida En merienda En plan Creo que me voy a hacer Un yogur de soja Con kiwi Y No sé Igual Igual con Manteca de cacahuete O algo de esto Y ya está Eso es lo que voy a merendar Y punto Ya como la cena va a ser contundente Pues ya está Así que nada Os voy a guardar todo esto ya Que la peli Me ha empezado No la estoy perdiendo Voy a poner a comer eso Y a descansar toda la tarde Que hoy me he enrollado Bien, bien Sí, sí Ahora lo voy a colgar de la puerta ¿Vale? Pues nada Os dejo Música Me veo la obligación De abrir aquí el vídeo Y yo sé que ya estaba pensando En no hablar mucho más Porque estoy editándolo Mientras que veo el telediario Y llevo 23 minutos de vídeo Así que claro No puedo añadir mucho más Porque se me va de las manos Pero Yo os digo que me veo la obligación Porque Bueno, este vídeo es muy actual ¿Vale? Os lo estoy grabando Hoy La noche Ahora mismo Del sábado Y lo vais a ver Este lunes Así que bueno Tiene un retraso De día y medio Por así decirlo Entonces bueno Eso Que estoy viendo aquí el telediario Están dando el tema Del coronavirus De las narices Y a ver Que no Por favor Desde aquí Es que me veo hasta la obligación De decirlo Que no cunda el pánico Por favor A ver Sé que la mayoría Me vais a decir que no Que vosotros no lo habéis hecho Pero seguramente Alguien lo ha hecho De los que me estáis viendo Porque hay muchísima gente Que lo está haciendo Dejar de comprar mascarillas Dejar de robar mascarillas Dejar de robar Desinfectantes de manos Por favor Por favor En las farmacias En las farmacias Ahora mismo No hay mascarillas Cofas No tiene mascarillas Para distribuir A las farmacias Hay pacientes Hay personas Que están inmunodeprimidas O tienen diferentes patologías Necesitan mascarillas Para su vida Y Para su día a día Vamos Y no tienen Ahora mismo Para poder comprar Supongo que tendrán En sus casas Pero es que esto Se nos va a ir de madre En los hospitales Los desinfectantes Los esterilions Que hay por los pasillos Los están robando Los pacientes Bueno pacientes Yo ya no digo pacientes Ya personas Que se pasan por el hospital Los están robando Se nos está yendo de madre Por favor Que no cunda el pánico En fin Pues eso es lo que quería decir Y aparte Quiero decir Por favor Desde aquí Que hay muchísima gente Que no lo sabe Que las mascarillas Las verdes Las mascarillas quirúrgicas De toda la vida No sirven para esto O sea Las mascarillas esas Sirven para No contagiar nosotros A alguien Pero para no ser contagiados Para nosotros No adquirir la enfermedad Necesitamos poner Las mascarillas De FP3 Las que tienen un filtrito aquí Que son así como Bueno Como las de pintor Las típicas mascarillas esas Pues esas son las que hacen falta Pero bueno Casi todo No quiero decir Que vayáis todos a comprarlas Por favor No las compréis O sea Yo siendo sincera Voy a dar mi opinión Que no sé si haré bien Dándola Yo solo me pondría Mascarilla Si ahora mismo Tuviera que ir A un aeropuerto En plan Barajas O algo así Una terminal así En la que hay Muchas aglomeraciones De gente Y Como mucho Me la pondría En un caso así O sea Como Para que queremos Las mascarillas Para nuestra vida diaria No las vamos a utilizar Y estamos haciendo Que gente que las necesita No pueda tenerlas Así que por favor Que no cunda el pánico Fin Y nada Bueno Como estoy un bizcocho Me voy a hacer la pizza Os la voy a enseñar Por supuesto Porque tengo que presumir De la pedazo de pizza Que me voy a hacer Y luego voy a cortar el vídeo ya Porque esto sí que se me va También de madre a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!